¡Suscríbete! Tienen que me mirarán paseando Anda ligerita, yo no cargo ni un gramo de lo malo Si salgo pa'l trabajo con mi novia me gusta andar relajado No me creo ni un santo, soy derecho pero tengo mis pecados Así soy yo, no cambiaré, de la escuela de la calle me gradué Así soy yo, sé lo que es, cargo mi super por si se llega a ofrecer Es una güerita, la muchacha que verán siempre a mi lado Nos ven en el rancho, hoy hacen la ciudad muy felices vamos Ser sencillo de más, lo que destaca de un humilde ciudadano No me quieran brincar, a qué niveles todo tiene su respaldo Así soy yo, no cambiaré, de la escuela de la calle me gradué Así soy yo, sé lo que es, cargo mi super por si se llega a ofrecer Para que vayan y digan, aquí al millón Ya se la saben, Papa José, de la calle Rancho Humilde, H.P. Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!